Bueno, gracias por reunirnos porque el feminismo de alguna manera comenzó hace más de dos siglos de esta forma, cuando las mujeres nos reunimos. ¿Cuántas? Las suficientes. Nos reunimos las suficientes mujeres para iniciar una conversación, una conversación conceptual en la que seguimos inmersas y por eso estamos hoy también aquí, con el calor que hace. Si estamos aquí es porque hay algo que nos importa bastante o mucho y nos hace seguir hablando o conceptualizando la realidad. Cuando se juntaron aquellas mujeres hace más de 200 años, el feminismo se puede definir de muchas maneras. La grandísima Gloria Nielfa, bueno, quiero decir que solo esta mesa ya es una declaración de invenciones, que el feminismo no es ni de hoy, ni de ayer, ni de anteayer. Viene cientos de años, pero no podemos olvidar que aquí estamos mujeres de diferentes generaciones y si no fuera por ellas y por nosotras mismas y por las que vienen detrás, pues no habría sido posible que nosotras, las mujeres, sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de reconocimiento social como seres humanos, sin ningún tipo de dinero, sin ningún tipo de apoyo nunca de nuestros hermanos, los varones y los de los partidos políticos y los intelectuales, los filósofos, con una tacañería tan brutal de la que todavía hoy les vamos a preguntar cómo es posible que nos hayáis hecho esto y que sigáis haciéndonos lo que nos queréis hacer hoy en día, para empezar no escucharnos. El que nosotras, sin nada, prácticamente saliendo de la nada, hayamos llegado hoy aquí a Casa de Vacas al retiro a celebrar esto, ha sido por la continuidad enorme y el reconocimiento enorme del feminismo de todas las que nos han antecedido. Dicho esto, entonces el feminismo es acción, como nos ha recordado Gloria Nielfa, y tiene que ser acción o reivindicaciones, como dice Celia Morós, al final el feminismo son las reivindicaciones que planteamos a la opinión pública, a la sociedad civil y a los diferentes poderes, no solo al político. Pero el feminismo es también filosofía y es de lo que voy a hablar aquí un rato solo. ¿Por qué se titula la intervención que voy a hacer? El feminismo es una filosofía y viceversa. La filosofía tiene que llevar al feminismo y si no, es una filosofía que no está siendo universal y que no responde a la condición humana, sino a la condición de quien ha usurpado de alguna manera la condición humana neutral. Han sido los varones, no pasa nada. Si los queremos, si son nuestros hermanos de aventura de la humanidad. Y realmente, por decirles de frente que han sido ellos los que han usurpado la condición humana y a nosotras ellos decidieron nuestro destino y el sentido de nuestra vida, no solo sin consultarnos, sino que haciendo mucho daño a las que se rebelaban contra ese destino, no pasa nada por decírselo. La filosofía tiene que traer claridad, ideas claras y distintas. Y luego, como decía el gran Aristóteles, tenemos que tener carácter y determinación, no solo ideas claras y distintas, carácter y determinación para llevarlas a cabo. Y para decir con toda tranquilidad y sencillez, este mundo no lo hemos hecho nosotras, lo han hecho hombres, ni siquiera hombres. Hombres aupados a nuestros hombros, de los que dicen que son frágiles, pero se auparon totalmente en ellos para llegar más lejos, más alto, más fuerte. El eslogan de las olimpiadas. Yo siempre ya que me imagino a Leonardo da Vinci pintando la capilla Sistina, me lo imagino subido a hombros de mujeres. Cuando me imagino a los grandes intelectuales, a los grandes pensadores, a todos los que han ido haciendo y dando sentido al rumbo de la humanidad, lo han hecho porque se subieron en nuestros hombros y se descargaron de lo que es la gran necesidad de la aventura de la humanidad para seguir. El cuidar, traer al mundo nuevas personas y cuidarlas, que es algo tan exigente, tan absorbente, que, bueno, pues nos dejaron, como he escrito, la insoportable pesadez del ser, para quedar si ellos con la insoportable levedad del ser, como se atreven a escribir. Si te sientes tan leve, baja a cuidar, que te va a dar un beso, un gran placer, un de benzo. De hecho, esto, ¿por qué el feminismo es una filosofía y la filosofía feminismo? Lo voy a contar en tres momentos, para ordenarme. Porque la filosofía es orden, la filosofía ordena el mundo. El ser humano necesita un mundo ordenado para vivir. Si no, quienes llegan al nuevo mundo, ¿cómo les vamos a enseñar a orientarse en la vida y en la acción? Si les decimos, hija, hijo, todo es desorden. No, no, ellos quieren un mundo ordenado. Necesitamos el orden. Eso es, la filosofía ordena el mundo. Nos dice, vamos a clasificarlo todo, vamos a explicar las causas. Luego, nosotras hemos visto que había que reordenarlo, porque no participamos en ese orden. Pero bueno, que me disperso mucho, vuelvo otra vez. Ah, filosofía y feminismo en tres momentos. Voy a utilizar mi biografía personal. Bueno, ¿por qué no? Primer momento. Nací en Santander. Bueno, nací en una familia blanca, heterosexual, de clase B. Y encima en Santander. Ni épica, ni glamour. Menos mal que fue en la década de los 60, que se conoce como la década prodigiosa de Sixties. Menos mal. Eso ya, y verdaderamente, aunque fuera Santander, miraba hacia arriba y veía a mis primas mucho mayores que yo. Bueno, mi madre se casó muy tarde, se decía entonces, que era muy tarde. Mis primas eran mucho mayores. Yo miraba hacia arriba y veía unas minifaldas. Bueno, les veía, como se decía entonces, les veía todo. Ya el que se dijera, se te ve todo, o yo las veía todo, subida a esas plataformas, además de los años 60, bueno, te hacía como reflexionar. Y la filosofía es cuando tú te extrañas del mundo y alguien te dice, se te ve todo, cuidao que se te ve todo, echando a correr o con las piernas abiertas. Bueno, el caso es que, fuera lo que fuera, en aquella familia en la que nací, yo tenía dos hermanos varones, mayores que yo. Tengo una hermana pequeña, seis años menor que yo. Vino más tarde, cuando yo ya había ordenado el mundo. Y a ella le dedico este premio, que está allí arriba, María. Qué bueno que naciste. Pero sigo con mis dos hermanos varones. Entonces, yo es que vivía en una familia, creo, relativamente igualitaria. Entonces, era la obsesión de la década de los 60, muy compartida, porque somos seres generacionales. Nos creemos muy individuales y somos muy generacionales también. En esa familia todo era a estudiar. Lo importante que era tú estudiar, estudiar, estudiar. Parecía que estudiar lo era todo. Y a mí me decían, íbamos todas al colegio, como ellos. Entonces, tú sentías la ruda igualdad de los años 60. Te creías una igual, porque ibas al colegio. Igual tú con el babi rosa y ellos azul, pero el caso es que los libros de texto eran los mismos para todo el mundo. Esa es la ruda igualdad de los 60. Y, sin embargo, en mi casa, esa casa que era bastante igualitaria, luego llegaba el momento de, Ana, pon la mesa. Ana, vete a poner el pan. Ana, falta un litro de leche. Ana, el cenicero. Mi padre, Ana, baja donde la vecina del cuarto. Entonces, tanto escuchar yo que éramos iguales y creo que, entonces, en la mente racional que se me debió forjar, hubo un momento en que, cuando me dijeron, Ana, vete a poner el cenicero, empecé a decir, que vayan paquitos, César. O sea, si somos iguales, esta diferencia, ¿por qué? Y esto me llegó, esto ya, fijaros que es un impacto, porque te lleva a reflexionar. Y la filosofía de reflexionar es reflexionar sobre cómo está ordenado el mundo. Entonces, ya, ahí debía empezar, saca, feminismo y filosofía es que es la misma cosa, como diría aquel, es muy parecido. Pero, entonces, visto lo visto, dejé de hacer nada. Paseo a hacer nada, o a no hacer nada, que es también como se definía una niña que no ayudaba en casa. ¿Qué tal, Ana? No, bien, el colegio muy bien, pero hacer no hace nada. Hace poca cosa, pero estudia bien. Y eso ya te salvaba. Pero hacer no hace nada. Eso no haces nada. También era el todo y la nada. Bueno, pues en esas, como dejé de hacer, lo de los cuidados y lo de la casa, ¿qué pasó? Algo impactante. Que empecé a aburrirme, porque en los años 60 nos comproban unos chistes, nos leíamos enseguida, los libros infantiles, o sea, era, no había televisión, no había internet, no había televisión, pero antena infantil empezaba a las 6 o 7 de la tarde. Y era muy largo en un Santander que llovía, veranos enteros a veces en casa. Ojo, ni bajar abajo. Entonces empecé a un fenómeno que es aburrirme. Y decía, ¿qué hago, mamá? Bueno, mi madre en la pobre, le mando un recuerdo desde aquí, porque era, me decía, por favor, calla. Déjame. Esa contaminación acústica de los hijos, que de verdad es, vamos a decir, no, cállate, la boca. Bueno, pues en estas, cogí un libro, nada es casualidad, o sea, porque estaba en una casa en que había libros en la biblioteca, todo hay que, nada es una casualidad. Y cogí el libro de un amuno, del sentimiento trágico de la vida. Empecé a leerlo, era muy pequeña, ¿eh? Porque ya había leído los infantiles, digo, a este señor y a mí nos pasa lo mismo. Porque el sentimiento trágico de la vida de un amuno es que él está totalmente angustiado todo el día. Y por eso yo creo que comprendo muy bien a los hombres y me pongo muy bien en su lugar. Y llegué a hacer filosofía porque comprendí exactamente la angustia existencial de un amuno. Todo es yo, yo, yo. Porque a mí también. A mí, no, no, he visto que tenían hijas e hijos y que era una nueva civil que se estaba preparada. Y todo es yo, 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 yo me voy a morir. Yo me voy a morir como el replicante que veríamos luego muchos años. Yo me voy a morir, bueno, digo, pero yo estaba igual. Claro, y él me lo contó. Ahí surgió mi amor a la filosofía. Del puro no hacer nada. Entonces, primer momento terminado. Filosofía y feminismo se relacionan, como vemos, por dos cosas sustanciales. Uno, porque la reflexión sobre el mundo ordenado de una niña que se dice, esto no es para niñas, o las niñas no, o te tienen que hacer pensar. Aunque fijaros, uno de los enigmas de la filosofía, para mí, más interesantes y que no hemos resuelto, es el de por qué se revelan quienes se revelan. O dicho de otra manera, que para, porque para mí, y creo que para las que estamos aquí, revelarnos fue lo que hicimos. Voy a decir lo natural. Cuando te dicen esto, niñas, no tú, pero la mayor parte de las personas no se revelan. ¿Por qué no se revelan las personas que no se revelan? Esto es un interrogante pendiente. Y comprendernos sería muy importante. Bueno, segundo momento, como ya hemos, ah, bueno, y realmente la filosofía surge de que te revelas y dices, esto no es coherente, lo que me estás diciendo no me sirve, voy a buscar otras respuestas. Pero el segundo momento es esa necesidad de tener tiempo a barullo. Bueno, aquí está Soledad Murillo, tiempo que nos sobre, tiempo para aburrirnos y para angustiarnos. Y eso las mujeres no han tenido a lo largo de la historia. Y si se aburrirse, poco. Y angustiarse, menos, porque no tenían tiempo para angustiarte, tú necesitas mucho tiempo. Eso es verdadero. Bueno, entonces yo ya estaba hecha, pues voy a hacer filosofía, ¿qué voy a hacer? Y en Salamanca, bueno, en Salamanca yo ya tenía en la cabeza también Santander, es que es como es, digo, en cuanto llegue a Salamanca busco un sitio para militar y el feminismo. porque ya estaba la transición muy avanzada y llego a ser, bueno, a ver, somos gente de filosofía. Para mí entrar, nada más llegar adentro, tardé dos o tres años en entrar. O sea, es entre que lo reflexionas, buscas, tal. Pero quiero a la Asamblea de Mujeres de Salamanca en la que vivité como Gloria y Celia Morós en el Frente de Liberación, que se me va el nombre, de la mujer. Bueno, pues fue algo, para mí ha sido algo extraordinario. También, Soledad, no te voy a dejar de citar, pero es que Soledad, como profesora en la Universidad de Salamanca, cuando durante unos años conoció a la gran Toña Díez Balda, nuestra líder, carismática, sin mujeres como ella, que estaba haciendo la tesis doctoral con 35 años, profesora de geológicas en la universidad y que nos decía en la Asamblea, nosotros teníamos 19, decía, bueno, nos han invitado a ir a la radio, nos invitaba todo el mundo. A la radio, a escribir en los periódicos. ¿Quién va a la radio a hablar el miércoles? Y todas bajábamos la cabeza. Como en clase, exactamente igual, cuando alguien decía, a ver, voluntarias, no éramos muy jóvenes y ella cargaba con todo. Estas mujeres han sido extraordinarias, de verdad. Nos dieron el marco para que allí asistiéramos todas las semanas, eso sí, con gran determinación. Y el segundo momento es cuando llego a Madrid y hago una tesis, sobre marxismo y feminismo en Alejandra Colón, que hay para yo intentar comprender cuál es la relación entre estos dos grandes movimientos filosóficos y emancipadores de la humanidad, porque también había estado militando en la Liga Comunista Revolucionaria. Pero bueno, voy a decirlo en Salamanca. Entré además a raíz del intento de golpe de Estado, dije, tengo que hacer algo, comprometerme, bueno. Y lo que vi en los años de militancia es que en la Liga, con todo cariño, pero no había ningún trabajador, éramos todos estudiantes, muchos de medicina, muchos de derecho, yo de filosofía, pero estudiantes. Y en la Asamblea de Mujeres me encontré una variedad humana, había mujeres amas de casa, como se dice. Había mujeres, una que era una retista, que vivía fenómeno, había mujeres que trabajaban en el trabajo asalariado, en agencias de viaje, luego estábamos las estudiantes, pero ahí encontré una realidad, no sé cómo decirlo, tocando esto, no es tangible, no éramos solo estudiantes, eso nunca ha sido así. Bueno, desde aquí y en el Tribunal de Satesino tuve la suerte, aunque la suerte enorme de que pusieran a Celia Morós de presidenta. Y desde que nos conocimos y me criticó, como ella criticaba, que te... Pero lo primero que me dijo es, nunca me olvidaré, esto es un trabajo excelente. Y dije, bueno, ya puede criticar todo lo que quiera, pero es que lo hizo, ¿por qué? Y entonces me invitó a un proyecto de investigación que tenía en la Universidad Complutense y a través de ello conocí a Gloria y todo lo que ella os ha contado. Bueno, ¿qué nos dio Celia Morós, que tan importante ha sido, maestra de maestras, como se dice? Bueno, pues nos dio algo de lo que las mujeres hemos carecido siempre, salvo en el feminismo, que ya hemos visto que el feminismo es cuando nos juntamos. Pues lo que nos dio es el juntarnos, pero no ya mujeres, juntarnos personas que estábamos haciendo la tesis doctoral, personas que queríamos estudiar filosofía, personas que íbamos con un objetivo muy concreto que era el comprender cómo se relacionaba la desigualdad de las mujeres con, lo voy a decir así, con toda la cultura que nos constituye como personas, que ha dado sentido a nuestra vida durante miles de años, para ir descubriendo junto con ella, porque era descubrirlo, nosotras no se nos pasaba por la cabeza pensar que Kant o Hegel o Nietzsche o Aristóteles, no se nos pasaba todavía por la cabeza, creíamos que nos habían ignorado y que nos habían invisibilizado, pero al estudiarles de otra manera, lo que descubrimos es que habían sido absolutamente conscientes de legitimar la desigualdad entre mujeres y hombres, que todos habían dedicado parte de su reflexión y su pensamiento para legitimar y llenar de buena conciencia a la alta cultura, a la cultura popular, y realimentar la popular a la alta cultura, todos de acuerdo independientemente de las ideologías tan distintas que podían tener. Ahí daba igual que fueran empiristas o racionalistas, daba igual que fueran pensadores tomistas o cristianos o que fueran prácticamente que fueran Nietzsche, al que llaman el gran transgresor. el gran transgresor Nietzsche, que cuando habla del cristianismo, bueno, tiene un libro que se titula El anticristo, por eso os lo digo todo. El gran transgresor, cuando teoriza sobre las mujeres, es capaz de decir cosas como, una cosa te digo, Zaratustra, vas con mujeres, no olvides el látigo. Y esto es lo que tenemos que tragar y tragar como el gran transgresor. De todo menos del orden patriarcal, un orden muy severo como nos ha hecho Berlourdes Pastor, enormemente severo con las mujeres, con las mujeres que se salen del cauce establecido para ellas, lo que pasa es que ese cauce a veces es muy estrecho, otras más ancho, unas veces es ser prostituta es lo peor, otras es ser prostituta es lo mejor, ¿por qué no os ponéis a ello? ¿Tontas seríais si no vivieseis de vuestro mejor recurso, vuestro cuerpo? El cauce siempre está ordenado, pueden ser caucos contradictorios, aquí vas tapada, aquí te desnudas, pero la que se sale del cauce va a recibir una sanción tan severa, a nosotras no nos van a matar, pero nos hacen vivir con mucha amargura, porque nosotras sabemos ya algo con mucha fuerza, que este mundo no lo hemos hecho nosotras y nosotras podríamos hacer un mundo muy distinto, si tuviera más peso nuestra forma de ver la vida. Ahora voy al tercer momento, Celia Morós resumiendo en ese segundo momento lo que nos dio es algo importantísimo, se llama el empoderamiento voy a decir la confianza en nosotras mismas para pensar, para decir en alto lo que pensábamos y nos dio la confianza para con toda tranquilidad escribir libros y no buscar el aplauso de nuestros compañeros de humanidad los hombres, porque os voy a decir es que no nos dan ninguno, nos ignoran absolutamente, a no ser que digamos como lo que ellos quieren que digamos, si no lo decimos es que ignoran hasta que existimos lo que escribimos, pensáis que lo leen y sin embargo tenemos cosas tan importantes que decir, nosotras podríamos enderezar el rumbo de la humanidad, la humanidad sangra por una herida que es brutal y es la desigualdad entre mujeres y hombres, el que las mujeres no hayamos podido contribuir a definir el sentido de la vida, que es lo bueno y lo valioso en la vida humana, porque merece la pena levantarse cada día y por eso nuestras jóvenes no están teniendo hijos ni hijas, justamente las que están comprendiendo mejor como el rumbo del mundo por donde va están diciendo no merece la pena o no podemos traernos porque nos vamos a ocupar en dar otras batallas, esto lo tenemos que cambiar, bueno pues el tercer momento es este en el que estamos ahora, es un momento en el que fijaros, yo creo que las mujeres en este país por lo menos es el que mejor conozco y estábamos logrando por primera vez en la historia darnos cuenta de que nuestra voz tiene que pesar necesariamente no solo por la cuestión de justicia nuestra sino porque el rumbo de la humanidad está envenenado todo este progreso tecnológico tan brutal es que no lo hemos hecho nosotras es que lo han hecho unos jóvenes no voy a decir blancos porque no sería cierto son de todas las etnias los jóvenes asiáticos los jóvenes indios en nuevas tecnologías en inteligencia artificial en informática son auténticos líderes el mundo ha girado ya hace tiempo ya no es Europa para nada la líder del rumbo de la humanidad dejó de serlo hace bastante tiempo pero todo este progreso tecnológico no viene acompañado de un progreso moral y eso puede llevar al mundo le está llevando a callejones esportismo sin salida como el tema de la prostitución estar en un callejón sin salida nada se resuelve y nosotras tenemos las ideas claras de por qué el mundo es una escuela de desigualdad por qué vuelve el guerrero y por qué vuelve la mujer objeto que hay que cogerla para subirla a unas escaleras porque lo que tiene es que lucir el vestido que lleva todo esto nosotras lo vemos vemos muy bien el tema de los vientres de alquiler vemos el tema del transhumanismo la gran Amelia Balcarce ha hablado de civilización feminista en este tercer momento diciendo es el momento de que la civilización escuche la voz reflexiva de las mujeres que es el feminismo y qué ha pasado pues lo voy a decir con las palabras de Montserrat que está aquí también pues que queríamos hackear al patriarcado porque teníamos ya la capacidad la cabeza y la fuerza y no me digáis cómo el patriarcado nos ha hackeado a nosotros totalmente totalmente una vez más es algo de verdad que todavía estamos asimilándolo una vez más han conseguido el caballo de Troya que es al final la única forma por la que Troya pudo ser derrotada hay que introducir desde dentro un virus que es el virus de la banalización del feminismo el feminismo es lo que tú quieres cariño que sea cuántas mujeres hay aquí pues hay tantos feminismos como mujeres y como hombres el feminismo es venga esta banalización de una lucha emancipadora que ha tenido momentos mejores y peores pero no vivía entre el desconocimiento y la descalificación pero no en esta tremenda banalización me descubro ante el patriarcado bueno me descubro ante el patriarcado cómo es posible que consiga habernos puesto otra vez en lo que Aristóteles diría nuestro lugar natural bueno termino pero quiero deciros a todas las que estáis no sé me gustaría quiero mencionar a María Elisa de Conte y a Manuel Jesús grandes amigos porque representan la relación entre España y Francia representa algo que que el feminismo es lo que nos une a las que se dedican al mundo del arte al mundo de la creación al mundo del activismo de la enseñanza de los medios blancas no voy a decir racializadas porque porque forma parte de esa neolengua como dice Alicia Villares y tantas otras que lo que viene es no a reordenar el mundo sino a confundirlo ¿verdad? y a a cambiar nuestra agenda nuestras prioridades y bueno quiero citar a las más jóvenes quiero citar a Marga Vázquez una de las filósofas que se ha dedicado a en este tercer momento a restaurar la memoria perdida de tantas filósofas y que además ha tenido la gentileza de dejarme regalarme la ropa que llevo puesta es algo que le agradezco también enormemente y a Elena Gutiérrez esa joven que está ahí al fondo por haber hecho los dibujos de todas esas filósofas perdidas y rescatarlas también bueno a todas y cada una muchísimas gracias gracias